¡Woohoo Kids! ¡Chuchua Chuchua 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 Compañía Brazo extendido ¡Puño cerrado! Compañía Brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido, cabeza hacia atrás ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Cola hacia atrás! ¡Cida de pingüino! Chuchuá, 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 guá, guá 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 Compañía Brazo extendido Puño cerrado Lledos arriba Hombros flustidos Cabeza hacia atrás Cora hacia atrás Piede pingüino Lengua afuera Hola, soy Johnny de Lulukids Vamos a divertirnos juntos Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Para abajo Para abajo Para abajo Giras y giras Siempre para abajo Más abajo Más abajo Si ya estás listo Podemos comenzar Va a estar adelante Más un poco más Va a estar adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Vas para adelante Más un poco más Vas para adelante Y luego para atrás Ahora para un lado Para el otro ya Das un salto alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Como baila el zapito Dando saltitos Tú debes buscar Con quién bailarás Y aunque tú estés solito Tú puedes bailar Te voy a enseñar Que vas a bailar Que vas a bailar Y aunque tú estés solito Tú debes buscar Te voy a enseñar Que vas a bailar Que vas a bailar Gracias por ver el video.